Y nuevamente, Podestellos, con mucho sabor Que se quede el infinito sin estrellas, si miento decirte que te quiero Que se quede el infinito sin estrellas, si miento decirte que te quiero Que se quede sin aliento mi pobre alma, porque siento que te llevo muy adentro Que se quede el universo sin humanos, que se muera todo el mundo si no te amo Que se salga en la quebrada de los campos, si de ti no vivo enamorado Que se quede el universo sin humanos, que se muera todo el mundo si no te amo Que se seque en la quebrada de los campos, si de ti no vivo enamorado No me digas que tú también me quieres, me molesta que me miren las mujeres Por los celos que te tienen dominada, y tú eres la única perjudicada Por los celos que te tienen dominada, y tú eres la única perjudicada Que se quede el universo sin humanos, que se muera todo el mundo si no te amo Que se seque en la quebrada de los campos, si de ti no vivo enamorado Que se quede el universo sin humanos, que se muera todo el mundo si no te amo Que se seque en la quebrada de los campos, si de ti no vivo enamorado Música 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 Música